¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! 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 si yo no puedo molestar ni nada venga, chao cierro aquí venga venga penes joder 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 un niño un niño de blanco joder tío que susto tío joder puto susto el niño de los cojones tío cago en la puta maten de asesores de muestra a ver, a ver, voy a romper esto joder coño cago en la puta tío ¿por qué se currarán tanto los mapas tío? joder a ver a ver, otra vez total tío pero ¿por qué? otra vez, otra curva venga y me saldrá otro niño y le voy a meter una paliza que te vas a cagar venga, otra puerta a ver, no pasa nada no pasa nada es una puerta que no se abre oye a ver que es para aquí se abre, se abre se abre, se abre no, 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 no sé si tú quedas abierta, puertecita pues sí tengo que salir corriendo esas cosas a ver, no, no, no estoy investigando un poco al parecer esto es un castillo un poco abandonado pero ¿quién habrá sido la persona que me ha traído aquí y por qué? el puto niño ese de blanco eh, pero hay una cosa curiosa noto una presencia muy extraña no me jodas en serio en este castillo creo que hay algo que me sigue en mis espaldas como una sombra tenebrosa espero poder encontrar la salida muy pronto joder yo no te jode eh tío si yo no veo ahora una puerta me gustan las puertas oye, ¿por qué no hay techo en este mapa tío? o sea, el que la ha hecho el tema de de las texturas del techo no, eh no le van a ver primero vamos a empezar por esta puerta sí, sí y se abre la primera qué mal rollito un armario tío no me gustan los armarios y le date el corazón al personaje no pasa nada abre el armario Samuel, no pasa nada ¿qué coño? en serio abre un armario y es una ¿qué bollas? ¡hala! ah, ahora he cogido aceite bien, bien, bien pues me voy ahora ya paso a abrir las otras puertas me piro joder 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 ¿qué es eso? ah, no es nada ¿cómo se corre en este juego? solo por saberlo Mayus vale está bien saberlo como venga el puto niño salgo correndo en mi dirección contrario estoy sudando chavales tengo sudor que me está cayendo por los laterales de la espalda ¿en serio? joder a ver voy a romper esto voy a romper esto cojo aceite madre a qué level y no sé ¿cuánto llevo? ¿llevaré como 10 minutos? no sé si llevo a los 10 minutos pero entra aquí depende de lo que vea me voy yo joder chaval que hijo de puta el puto niño, tío o sea, llevo a tener algo en la mano y joder 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 coño, un canto gregoriano eh, mira se ha currado las texturas bueno, a ver se ha currado las texturas eh, pues tío, tío, tío ¿por qué las sillas saltan en este juego, tío? no entiendo nada hay sillas saltando muchas sillas aquí, aquí hay una fiesta, chaval tiene energía, seguro, tío ¡eh! ¡Estefano! ¡ah! no pasa nada mira, mira al frente ahí vámonos ya contigo no tengo miedo tío, estoy en una iglesia ¿qué es esto, tío? voy a dejar a Estefano aquí en el centro se lo mereces, Estefano pero mirando al frente, hijo mío ay ay, no, no, no el centro ay, ¿qué es esto? pues nada ¿y detrás de esto? coño escrituras no pasa nada a ver, ¿cómo es algo de aquí? joder, se parece un canto gregoriano aquí no pasa nada seguro que es por aquí ahí habrá algo voy a saltar aquí de silla en silla como es jugando aquí al juego de las sillas hay algo por aquí hay algo por aquí ah oh, de billa, chaval oye 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 no me mola esto, ¿eh? ¿cómo que se puede mover la tontería? mal mal malas texturas ¿hay nada detrás? no, no hay nada detrás no hay nada detrás no hay nada detrás no hay mierda, tío no pasa nada yo me voy aquí vale sí, señor a ver, qué puesta más pereza vale otro canto de gregoriano, te lo juro ¿cómo vayas? ¿un tío? oye, chico ¿cómo que oye, chico? ¿podrías ponerme la cabeza de nuevo en su sitio? ¿podrías ponerme la cabeza de nuevo en su sitio? ¿pero que el tío me está hablando en español? ¿que lo peor de todo es que me hablas en español? a ver me ha hablado este tío me ha dicho que le ponga la cabeza de nuevo en su sitio joder, tío de verdad, qué mal rito ha recogido cabeza joder toma tu cabeza, tú joder muchas gracias muchas gracias he abierto un portal para que puedas escapar de esta mansión maldita espero que tenga suerte ah, abierto un portal para que puedas escapar qué bien qué majete vale, ¿de dónde está el portal? joder tío, tío pero no me cierres puertas de golpe porque te voy a ya no ostentar la cabeza joder ¿qué voyas? ¡estéfano! ¡estéfano! una luz joder joder joder, un rato un rato ¿qué es eso? 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 evita a los enemigos durante demasiado tiempo se consultará la cordura y finalmente se verán ¿qué cojones? yo me quedo aquí atrás, tío si viene alguien para el juego y me tiro joder no, era el enemigo se supone es que suena como si hubiera alguien, tío me da un mal rollo que mal rollo, tío te lo juro es que creo que el bicho es ese que está parado ahí bueno, no pasa nada ¿qué puertas es esto? ¿qué, qué, qué basura es esta? coño sí, me he ido pagando a ver no, puta ¿qué son los sonidos de ese, tío? que no me gusta la mierda oye, que se me ha pillado la amnesia ¿cómo que no responde? ¿cómo que no responde? a ver, a ver ¿qué pollas? ¿pero qué pollas? ¿dónde estoy? no pasa nada no, tío no, no, tío no no, tío no, tío no, tío esto lo he visto esto lo he visto en un vídeo, tío esto lo he visto en un vídeo, tío esto lo he visto en un vídeo de tu cara, pollas, tío me van a dar un susto que me voy a cagar en toda su puta madre no, tío esto lo he visto en un vídeo, tío joder, 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 joder joder, 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 joder mi madre me mata a hostias mi madre me corta los cojones a rodajas joder, que polla sera eso joder tio pollas, a ver un cofre joder, joder, joder joder, 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 joder mira tio mira, hablo al cofre y me pido tio no puede ser esto tio y no hay nada tio que te den por el culo trunco joder que susto me ha dado tio mira, me quedo aqui en el centro tio me quedo aqui para alla y para aca me quedo aqui tio espero que os haya gustado el video joder, estoy sudando que te cagas chaval joder bueno no se si hubiera despertado a alguien no se han quejado espero que os haya gustado bueno, vete voy a parar esto un segundo espero que os haya gustado el video chavales joder, estoy sudando espero que os haya gustado el video chavales ya sabéis, like, favoritos que ayudan un monton despues de grabar un video de estos y y nada, like, favoritos suscribos a mi canal si queréis si queréis mas videos de estos simplemente comentarlo darle a like y todo eso y y nada chavales bueno muchísimas gracias a Sergio por conseguirme el mapa ya sabéis seguire con esta historia si puedo subir el sábado que viene la segunda parte y nada muchas gracias por estar aqui nos vemos en mi proximo video y hasta otra chavales